Noticias a tiempo punto net Nos encontramos hoy en Villa González donde vamos a iniciar una primera etapa de asfaltado que incluyen casi 30 kilómetros de calles que se van a remozar completamente Nunca antes se había depositado tanto, tanto asfaltado tanto en pavimento como en la obra de gobierno del presidente Danilo Medina Nunca antes me imagino que el movimiento social, comunitario y popular y el liderazgo político y las autoridades municipales habían sentido tanta presencia del Estado en favor de este municipio Las visitas sorpresas, estas obras demuestran que hay voluntad de comprometerse con las comunidades y con los comunidades Noticias a tiempo punto net